Hola gente de youtube, como esta, hoy estamos con un nuevo video para el canal voy a jugar, over y under, luego block dash, y the eye super slide, y dejen en los comentarios que otros tipos de retos, puedo hacer en el siguiente video. Bueno empezamos la partida, y unos se preguntaran porque ando esa skin de mujer, es que no tengo mas skins y como es la beta no tengo nada. Gracias por todo su apoyo, y ahorita voy a subir un video, entre mañana o no se cuando. Gente no se que me paso aqui. Tengo que hacer protip, no, no, no me salio, perenme no que me paso. No gente, no se que me esta pasando. Esta gente mucho re empuja, mira ve, no ya no clasifique, no, no, no clasifico. No clasifico, no me clasifico, no re empujen. Empujen por poquito y no me clasifico. Nos va a tocar block dash, y despues va, super slide, es un tipo torneo. Milka y sin existencia. Mira es una botana. Mira es simplemente paired h embed a por cinta. Mira es un tipo torneo. 喜 Record trampa plenty y dificy de las vidas. Conozco al otro, ponerla piedились en casa en casa en las conocimiento. Mira es una botana de la quinta de la completa. Por tanto van a boughtas en casa, car happens deles, para aprender. Si te ha Privas de laกra, te sig욱 de de lo que pasamos Novera prec given Falls en una semana. En 해리 arraba cuando se salió encima. Mira a creación. Así de fácil pasamos y, ahorita va super slide, de las vixinas. Voy a intentar hacer todos los protip que sean necesario. No me salió el protip, por hacerlo más rápido.